Todo empezó en el año 2040, cuando el presidente de México, Alejandro Rodríguez, decretó una nueva ley de no trabajar con goce de sueldo. Y desde entonces, todos nuestros hermanos mexicanos y latinoamericanos que estaban en Estados Unidos, empezaron a emigrar nuestras tierras mexicanas. Y así, miles y miles de personas vienen en busca del sueño mexicano por la nueva ley de no trabajar, arriesgando sus vidas. Pero aquí estamos, la migra mexicana, para ayudar a nuestros paisanos a cumplir sus sueños. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita, agua! 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 ¡Agua! 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 Oh, my God! Agua, 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 agua. Oh, my friend, my friend. Agua, agua, por favor. Agua, por favor. Por favor, amigo, agua. Agua, por favor. Agua, agua, por favor, agua. 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 Agua, my darling. I love you. Agua, esa agua no mames, está muy mala. Agua, agua. Agua. Agua, si me quites la buena. Eso, 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 párate, párate. Párate. Eso, 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 eso. Otro trago, otro trago, otro trago. Eso, eso, eso. Eso, ya te alivianaste, ya te alivianaste. Vámonos, vámonos, al Reizer. Vámonos, gracias, amigo. Take it easy, my friend. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Muchas gracias, amigo, amigo, muchas gracias. Ya estás aquí, ya estás aquí conmigo. Gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Súbete, súbete. Muchas gracias por ayudarme, amigo. Súbete. 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 La migra mexicana. Chaparro Chuachenegas. Bueno, mi amigo. Muchas gracias. Corriste con suerte de que te encontrara yo porque no todos nuestros compañeros son iguales. Yo sé que eres mi paisano, yo vivo de este lado, pero hay que echarnos la mano. Muchas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias, señor. Un día. Yo le voy a recompensar esto. Un día. Gracias. Me la jugué por ti, pero... ¡Córrele! ¡Córrele! Este paisano, ojalá llegue a su destino.